Es un minuto. Es un minuto. Si prefieres tener minutos, se chico. Bueno, vamos. El Shraab, del novio. El novio más alto. Hola, la la la. El Shraab, mi abuelito. Es de mi sueño. Hola, la la la. Pero primero. Vamos a hacer. 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 ¡Joseph! Ruth, ¿sabes? Sara, Sara. Sara, Sara. Vamos a hacer ... Com're alive, felicidades. Pues no, la la la. Just a la. ¡Watchí, damos�을. A셔,rzás, a ver, acélar. ¡Vamos, a sentir, a decir! ¡Pues no, a decir! ¡Vamos! Bienvenido. Él ha dicho que una principe leamo abot, a Dios como капie like y devastating. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días